Los valores determinan las decisiones. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén.